A duras penas puede mirar atrás y hacer de cuenta que todo está igual que ayer De mil maneras improvisar, bucear en el futuro y hacerlo realidad Tiene el oficio de no saber perder, se queda sin aliento para levantarse Sigue en remojo, sin tanto antojo y hoy a empezar de nuevo No tiene nada para dar Carga esa cruz sobre su espalda Cada minuto que se va Hace más larga la mañana Deshilachado por la ansiedad, se toma torno para hacerse trampa a sí mismo Sigue buscando dónde operar, no le alcanzaba a ser el dueño de todo Hoy no hay remedio en su interior, se pasa todo el día con el bocho a fondo Pensando en todo lo que perdió Y hoy a empezar de nuevo No tiene nada para dar Carga esa cruz sobre su espalda Cada minuto que se va Hace más larga la mañana Hace más larga la mañana Hace más larga la mañana No tiene nada para dar Carga esa cruz sobre su espalda Cada minuto que se va Cada minuto que se va Cada minuto que se va Hace más larga la mañana Hace más larga la mañana